Hola medievales, acabo de llegar de vacaciones y me he traído unos cuantos materiales de la playa que vamos a usar en nuestras maquetas y manualidades. Seguramente os sorprenderá el porqué de este vídeo y el principal motivo. Lo primero es ahorrar algo de dinero, lo segundo es ser originales y tratar de usar materiales naturales y lo tercero es limpiar un poquito la playa. En fin, voy a enseñaros lo que he podido traer de mis vacaciones, tanto de la playa como del hotel. Y así, para manualidades en general, no es un clásico, lo que son las conchas. Este año me he traído muy poquitas, solo estas 4 o 5 que he pillado porque ya tenía de otros años que cuando voy a las playas voy recolectando. ¿Qué podemos hacer con las conchas? Pues bueno, desde típicos cuadros marineros a un montón, infinidad de manualidades que si buscáis por YouTube encontraréis cientos de vídeos. Pero bueno, aquí están, conchas que pueden venir bien. Quizás otro clásico, pues piedrecitas para haceros collares, que en algún vídeo en adelante haré alguno, para pintarlas y hacer collares. En fin, ese es otro clásico. Y referente al tema que más toco, que son las maquetas y dioramas, lo que me he traído son unos materiales que yo creo que os van a interesar. Primero, pues piedras de color blanco. Son piedras muy guapas para hacer nuestros dioramas. Nos pueden servir para marcar un camino, para hacer muros, para incluso un entorno de montaña así un poquito surrealista, tipo Star Wars, cosas así. Bueno, como me han parecido curiosas, son blancas y marroncitos y tal. También haré algo en futuros vídeos. Bueno, ya llevamos conchas, llevamos piedras planas para hacer collares, piedrecitas para nuestras maquetas. Y lo que más nos interesa para nuestras manualidades, bueno, pues, en principio, arena fina. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues en la playa donde yo fui, pues me traje una bolsa con todo mezclado. Entonces aquí había, en esa bolsa había diferentes tamaños. ¿Qué es lo que he hecho? Pues lo he cribado con un colador y he sacado por un lado la arena fina. Esto nos viene genial, ya sabéis, para texturizar suelos, de montañas y todo. Genial, fijad cuánto he sacado. La última piedrecita que yo compré era un bote, pues sería de esta cantidad, fueron, me parece, 3,50. O sea que aquí ya tengo un buen abrigo. Para seguir texturizando, pues, ya te digo, las he hecho así. Eso también lo hice ya con un colador de comida que tiene los agujeritos un poco más grandes. ¿Para qué nos va a valer? Pues bueno, os sorprenderé en un vídeo más adelante, pero en principio lo que se me ocurre es hacer como asfalto, suelos, o también, por supuesto, para texturizar superficies. Pero seguramente lo que haga sea un empedrado o un suelo muy chulo, ya veréis. Aquí tengo otro intermedio que ha salido un montón. ¿Veis? Este ya es más finito. Y con este lo que haré, pues será carreteras y cemento. O sea, lo voy a usar para hacer asfalto para maquetas. También subiré vídeo cuando llegue el momento. En fin, y estando allí en la playa, lo que se me ha ocurrido este año es buscar piedrecitas, pues muy finas, piedrecitas que sean así planas. Yo ya puse una publicación en la comunidad para que me dierais ideas. Bueno, pues con estas piedrecitas tan planas y tan finitas, se pueden hacer muchas cosas. Como ya me recomendó, por ejemplo, la colina del herrero, al cual le doy un gran saludo. Gracias por estar allí siempre, muchas gracias. Bueno, pues podemos hacer, pintarlas y hacer runas. Para nuestras maquetas de Warhammer y tal, pues con unas piedras tipo runas. ¿Para qué las quiero usar yo principalmente? Pues para hacer muros y suelos muy realistas, usando piedra de verdad. ¿Veis? La vamos así entramando. Y vamos a dar un toque súper realista a la maqueta, porque es piedra natural. También, que se me ha pasado antes, con este intermedio o gordo, podemos rellenar las columnas. ¿Os acordáis que hice unas columnas de papel y de cartón? Pues para darle base y que tenga peso la columna, la podemos rellenar con esto. Esto va a pesar bastante y hará que nuestra columna no se caiga. Y con esto, pues como digo, puedes hacer unos empedrados chulos, unos suelos bonitos, paredes, muros... En fin, pues para estilo medieval, ¿veis? Pues quedará genial, muy realista. También aprovecharé y haré una cartulina, la rellenaré de piedra y le haré un molde para avanzar en las maquetas. Bueno, si esto ya parece poco, pues voy a dar otros tips y otras cosas que podemos encontrar en la playa. Por ejemplo, tronquitos de madera. Son súper chulos. He puesto aquí este de ejemplo. No me quise traer porque tengo abajo más. Mi mochilita, tengo un montón y no me quise traer más. Pero los palitos estos están como deshidratados, no pesan, ¿veis? Y van genial. Otra cosa que he traído, aunque esto no lo he cogido de la playa, que también hay un montón, que esto es de los helados que nos hemos tomado, la familia, ¿veis? Con los palitos de helado, ya sabéis, para hacer tejados, casas, todo esto, pues también van genial. Otra cosa que no me he querido traer, carboncillo. Es muy frecuente en la playa encontrarte trocitos de carbón que ¿para qué te pueden servir? Pues, pues para... te pueden servir para hacer lavados o envejecer piezas. Que las maquetas le das a la pared, con una brocha lo limpias, tiene un toque de envejecido muy guapo. Y del hotel, pues fijaros, pues me he traído todos estos botes que eran de los que vienen con el gel. Bueno, ¿y para qué quiero esto? Pues simplemente para tener botecillos que vienen genial, pues cuando te sobra un poquito de pintura, cuando haces un lavado o tal, pues tengo aquí botes extra que siempre vienen muy bien. Así que como veis, cuando vayáis de vacaciones y le dais una vuelta a vuestro entorno, miráis, os lleváis bolsitas, os lleváis envases y podéis encontrar un montón de material. Ahora quiero que en el comentario, si queréis, que se te ocurra que podemos hacer con esto. O si quieres que haga un vídeo específico con alguno de estos materiales o con todos, pues déjalo en los comentarios y me pongo manos a la obra. Pues venga chicos, a reciclar, a coger material de la playa y sobre todo a pasarlo muy bien este verano. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!